La imagen es impactante y crece día a día. Estamos en el playón de la Dirección de Transporte y Tránsito en Luro, entre Jujuy y España. La cantidad de motocicletas secuestradas en los distintos operativos ya supera las 1.600. En el depósito de Santa Paula son 2.200 las motocicletas que esperan ser compactadas, ya que tienen más de 3 años en el playón municipal. Dentro del playón municipal hay un sector, este, donde las motocicletas que fueron secuestradas tienen una denuncia policial. Es decir, todos estos vehículos habían sido robados y se encontraban circulando por las calles de Mar del Plata. La mayoría de las contravenciones por lo que se secuestran las motocicletas es por la falta de casco, los papeles del vehículo y también la falta de seguro. El tiempo juega en contra. El acarreo tiene un costo de 216 pesos y la estadía es de 65 pesos. En un año, el propietario tiene que abonar 23.725 pesos para retirarla, sin contar la multa. Las 1.600 motos en el playón de Luro y España generan de estadía diariamente 105.300 pesos. Al mes, son 3.159.000 pesos. Solo se retira el 10% de las motos secuestradas en las primeras jornadas. Nosotros estamos trasladando vehículos de este lugar a otro sector de la municipalidad. Realmente impacta ver la cantidad de vehículos ubicados en este predio. ¿De cuántos vehículos estamos hablando? Estamos hablando de arriba de 60 y pico de vehículos que tenemos en este lugar y arriba de 1.600 motos secuestradas por 500 motivos. ¿Y esto va a ser trasladado al predio de Santa Paula? Exactamente, va a ser trasladado al predio de Santa Paula y a la espera de la posible compactación que va a llegar en muy poco tiempo.